Buenas noches, bienvenidos a todos. Al principio Dios creó al burro y le dijo tú vas a ser un animal sin inteligencia, te vas a dedicar a cargar peso, vas a trabajar de sol a sol y vas a vivir 30 años. Y el burro le dijo, señor, ¿30 años haciendo el burro? Yo con 10 años tengo bastante. Entonces Dios creó el perro y le dijo tú vas a ser el mejor amigo del hombre, vas a cuidar su casa y vas a comer las sobras de todo lo que él coma y vas a vivir 20 años. Y el burro dijo, señor, 20 años, vida de perro, si yo con 10 tengo bastante. Entonces Dios creó el mono y le dijo, mira, tú vas a saltar de rama en rama vas a hacer payasadas graciosas y vas a ser mono 20 años. Y el mono dijo, señor, 20 años haciendo el mono, yo con 10 años ya es bastante. Y entonces ya Dios creó al hombre y le dijo, tú vas a ser el único ser inteligente sobre la tierra, vas a dominar sobre la naturaleza, sobre los animales y bueno, dominarás el mundo en una palabra, vivirás 30 años. Y entonces el hombre dijo, señor, 30 años de hombre solo, ¿por qué no me das los 20 del burro, los 10 del perro y los otros 10 del mono? Y entonces Dios se lo concedió y así fue como el hombre vive 30 años como hombre, luego se casa y tiene hijos y pasa 20 años haciendo el burro, llevando el peso de la casa, luego más tarde se jubila y pasa 10 años de perro cuidando la casa y luego pasa los últimos 10 años de su vida haciendo el mono, yendo de casa en casa al del yerno, de la nieta, alegrando a los nietos y haciéndolos felices. Y hasta aquí la creación era perfecta, pero de pronto dijo Dios, y ganarás el pan con el sudor de la frente. Y entonces inventó el dinero y con eso ya se armó, se preparó, porque el hombre empezó a soñar con el dinero. Yo voy a hacer una canción que es un himno que he dedicado al dinero, una canción que va a estar en los hits parés de este verano, es un rock duro y que dice así. Yo no mardigo mi suerte, porque banquero nací, con un trabajo decente es imposible vivir, ya no me importa la caixa ni argentaria ni banesto, me he llevado la pasta ganza y a ver cómo arreglan esto, y a ver cómo arreglan esto. Entro en la cárcel cantando porque sé que voy a salir, otros se quedan penando, pues que les den por ahí. Y que se entere la gente que mi cuenta no es corriente. Soy banquero y en los fondos de Banesto encontré una mina, y si quiero, puedo colgar en mi casa hasta las medinas. Ser poderoso y tener dinero son mi hobby, y me tuteo con el moreno. Vuelvemelo a decir que me ha hecho ilusión. Y las complobis. Bueno, sois unos entendidos. ¿Cómo os va el rock duro, eh? Queridos amigos, el dinero es una cosa que dicen que no da la felicidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. El dinero, no solo el dinero, da la felicidad. También lo dan las tarjetas de crédito, los bonos del Estado y otras cosas. Claro. Y no hay que soñar con el dinero. Había uno que se levantaba sudando, nervioso, y le decía a su mujer, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué he estado soñando? Que me pagaban 5 millones de pesetas con billetes falsos. Y dice, pues vete a dormir otra vez, que te lo den con billetes de verdad. Si es que se les ve venir... Seis muy amables, sois muy amables. A los del dinero se les ve venir ya desde pequeños. El otro día leía una noticia que en un colegio de Manresa un chaval se había tragado una moneda de 20 duros y en la operación posterior solo le pudieron sacar 27 pesetas. Y el amor al dinero es una cosa que se manifiesta desde pequeño, ¿no? Y luego los hay, estos espabilados, que tienes que andar con un cuidado terrible, ¿no? Entonces se te acercan y te dicen, oye, Mariano, que tengo que hablar contigo. Y pues cuenta. No, en privado. Vamos a un rincón, vas al rincón y te dice, oye, necesito 20.000 duros hasta mañana. Tú dices, vale, no se lo voy a decir a nadie y hasta mañana. Y quiero contaros una historia que a mí me parece sensacional y maravillosa, y además que es que personalmente me encanta, sobre el dinero. Que es la historia, una historia que yo he transformado, que a mí me narraron hace mucho tiempo. De dos amigos se encontraban en un pueblo de la provincia de Tarragona donde vivo yo, Cataluña, y uno le decía al otro, ¿dónde vas? Digo, voy a casa del Jordi que se está muriendo. Digo, voy a darle el último adiós. Digo, caray, ¿se está muriendo el Jordi? No sé. Digo, ¿por qué no vienes conmigo y le damos juntos el último adiós? Dice, no, porque hace un año y pico que le debo 25.000 pelas. Y ahora ando mal. Igual voy allí, me pide el dinero. Dice, ¿qué dices? Pues si se está muriendo, si está en coma. Está en coma, si no conoce. Hombre, el último adiós no se le niega a nadie. Oye, va, hombre, lo enredó. Y fueron a ver al Jordi que estaba en la cama con una sábana por aquí. Toda la familia allí, ya medio de velatorio, a punto de despicharle al Jordi con un ojo un poco entreabierto. Entraron a darle el último adiós. Y mira que había gente allí, ¿eh? Pues solo vio al de las 25.000 pelas. Y estaba allí tapadico y empezó... Y el otro... Y la madre... ¡Oh, que parece que resucita, eh! Que parece que vuelve en sí. Y el otro... Ya con los ojos como plato. Y el otro ya no sabía dónde meterse. ¡Ay, qué me da, madre! Y el otro ya empezó a sacar las manos por debajo de la sábana. Y la madre... ¡Oh, que mira, que te parece que te quiere decir algo, eh! Y el otro a mí... Y el otro ya se incorporó. Y dice... ¡Oh, que es para ti, ¿qué te dice? Y el otro ya estaba acorralado. Y dice... Se está muriendo y todavía se acuerda de lo bien que nos lo pasamos en la feria de Sevilla, coño. ¡Sed felices, que no os domine el dinero!